Mi hijo le salió la cita el día 4 de octubre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él va al 5 y le dicen que vaya a retirar la postilla. Cuando él va a retirar la postilla, no están listas las postillas y él le dice que él se puede ir tranquilamente a su destino, en este caso el Juan Bogotá, ¿verdad? Y él se fue. Cuando yo voy, una semana después, en la oficina de Tareño Juan, me dicen que no ha llegado. Que vaya a la semana siguiente y yo le digo, oye, mira, ya esto me está preocupando porque ya son dos semanas, ¿verdad? Y a mi hijo tiene 15 días en Bogotá, está trabajando allá en una pizzería y aquí no me dan respuesta. De paso, a uno lo trata malísimo, muy mal. No te dan una información detallada. Allá me dijeron que si quería me entregaban los papeles. Yo le digo, no me puedes entregar los papeles porque mi hijo hizo una cita de hace un 7 meses atrás y me entrega los papeles. Ahorita las citas están suspendidas. Entonces yo no voy a dejar mi hijo varado por acá. ¿Y él tiene alguna profesión? Sí, él es contador público. Él es contador público. ¿Cuánto tiempo tiene graduado hoy? Mira, tiene dos años de graduado. Y aquí él laboró, él laboró, él laboró como varias firmas de contadores. Pero ¿qué pasa? Con la situación del país, que está caótica, él decidió, dice, para hacer un mejor futuro, para tener calidad de vida. Pero ahora con este problema aquí, porque ellos dicen aquí, como le dijeron a la señora, se cruzan los brazos así, dice, no sé. Claro, no va a ver. Y uno se va a la oficina, donde en realidad él metió su documento y le dicen, la cancillería, tiene que ir a la cancillería a ver qué le dicen allá. Entonces uno viene para acá, que ellos tampoco saben, de verdad, yo estoy de más a las patadas que no sé qué voy a hacer. ¡Gracias!